4 integrantes de una banda delincuencial fueron capturados cuando al parecer hurtaban pertenencias de una vivienda en el municipio de Bosconia Cesar. Cabe mencionar que los capturados son oriundos de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. La mañana del 20 de marzo la policía del departamento del Cesar dio con la captura de tres sujetos y una mujer que al parecer habrían cometido el robo de una caja fuerte de una vivienda en el municipio de Bosconia Cesar. Las autoridades señalaron que los aprendidos habrían cometido diversos hurtos en los últimos meses ingresando a los apartamentos y llevándose pertenencias de valor en distintos municipios del departamento. la moto falta otro encontraron uno solo CNC Noticias, Bello Dupar, conoció que los señalados son oriundos de la Loma de Calenturas, jurisdicción del paso Cesar y que fueron capturados por la seccional de investigación criminal Sijín. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! 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 ¡Gol!